Nosotros no vamos contra nada, aquí no hay antes. Aquí hay que darles el recurso al organismo de curarlo, de limpiarlo, para que él mismo se sane. Fundamental entonces la regeneración y la construcción de esa matriz extracelular, y es ahí donde el silicio es importante, el silicio orgánico, el silicio orgánico. ¿Cuál es el problema? Todos los seres humanos nacemos con unas cantidades específicas de silicio, pero con los años lo perdemos, los adultos ya casi no tenemos silicio, y no lo podemos reemplazar, porque las concentraciones de silicio en los alimentos son muy poco absorbidas por el organismo. Entonces nosotros carecemos de silicio, y si tiene el adulto, la mujer y el hombre tienen diferente cantidad de silicio. Hay menos silicio en la mujer, de allí muchos especulan de que ese silicio, al tener que ver con la construcción de la fibra muscular, por eso tiene más fibra muscular, más masa muscular del hombre. Esa es una de las diferentes características que tenemos. Miren, aquí hay estudios muy serios que nos hablan a nosotros sobre la importancia de ese silicio. ¿Cuál es el problema? Empiecen por favor, empiecen a leer e investigar sobre la importancia del silicio orgánico. El segundo elemento más abundante en la naturaleza es el silicio. ¿Por qué? Porque es fundamental para la construcción de los individuos del ser humano. Es el segundo más abundante en la naturaleza, el silicio, el segundo elemento más abundante. La sensibilidad del silicio en la biología, el silicio como un elemento tras esencial en los elementos, en la alimentación del animal y la absorción del silicio en los sujetos sanos. Son tres estudios muy interesantes donde nos basamos nosotros para hablar precisamente de esto. ¿Y en dónde encontramos nosotros ese silicio en la naturaleza? Ya les dije que se absorbe muy poco y que lo vamos perdiendo con los años. Fundamental entonces ese silicio para qué? Para el crecimiento, para la calcificación, para la formación del carquílago y el tejido conjuntivo, matriz extracelular y para proteger la pared arterial. Por eso hablábamos de que la aorta es donde mayor silicio encontramos en nuestro organismo. Entonces pacientes con riesgo cardiovascular, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con altos niveles de colesterol, silicio. Porque es que el silicio no sólo ayuda, sino que recuerden que lo más importante de todos los productos que nosotros vemos y que consumimos es que sean biológicamente activos. ¿Qué significa eso? Si yo me agarro a tomar calcio, 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 ¿qué me puede pasar? Cálculos renales, cálculos dentales, cálculos biliales. ¿Qué necesita ese calcio para que yo realmente lo utilice bien en mi organismo? ¿De qué necesita? Del magnesio, del fósforo, de la vitamina D, claro, es fundamental. Eso es lo que lo hace biológicamente activo. O sea, el calcio solo, en mi experiencia en el consultorio, por ejemplo, a mí me llega a esos pacientes que me hacen, que llegan con cálculo cada rato. Ustedes, desde que estéis sentados, o el médico que lo vea, o el odontólogo que vea, a ese paciente que le hace cálculo dental cada tres meses. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como odontólogo? Eh, María, hermanos, que usted si no. Usted no le lava los dientes, usted no usa la ceja, eso es el colmo de la ignorancia. Ese paciente lo que le está diciendo a usted, mire, yo voy a hacer un infarto, yo voy a hacer una osteoporosis, yo voy a hacer algo grave porque no retengo calcio. Eso es fundamental. Entonces, el silicio es uno de los principales elementos, constituyentes, microelementos, que tienen que ver con la absorción y fijación de los minerales. Fundamental es silicio en la fijación de los minerales. Si a mí me preguntan, ¿quién debe tomar silicio? Todo el mundo. Todo el mundo tiene que tomar silicio. Porque nosotros, nosotros hablamos de que la vitamina C y todo eso, cierto es, pero el silicio no se reemplaza con nada. No lo podemos tomar de los alimentos porque la absorción es mínima, es del 3%. ¿Y qué alimentos tiene silicio? Los integrales. Los cereales, especialmente los integrales, son ricos en silicio, pero la absorción es mínima. Esta mañana alguien preguntaba que los probióticos en el yogur. ¿Qué preguntó? Alguien preguntó que los probióticos. Sí, eso sirve, pero usted tiene que tomar 50 yogures al día. Si es capaz, hágale. Y te mata el lato y te mata el azúcar. Por eso, entonces, eso es, son cosas elementales. Entonces, cómanse, váganse de una vez para estar aquí y compren una panadera integral para que puedan absorber silicio, es que nosotros no lo absorbermos de los alimentos. Lo perdemos y de ahí perdemos la elasticidad. Pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con el... Miren, la enfermedad periolitaria en el caso de nosotros, los odontólogos, ¿qué es? Es una insuficiencia endotelial. Y todos los pacientes en la odontología que tienen problemas periolosales, problemas de mucosas, es un paciente parasilicio. Todos los pacientes que tienen... Si yo tengo esa inflamación crónica persistente de la que está hablando el doctor OVM, ustedes creen que yo, si ese intestino delgado se mantiene inflamado, creen que yo absorbo los nutrientes. O se come mucho, pero está desnutrido. ¿Por qué no absorbo los nutrientes? El silicio me ayuda en la fijación y en la absorción de los nutrientes. Ese es su papel principal. Entonces, pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con problemas de perfilitis o algo, pacientes parasitismo, pacientes con problemas de inflamación crónica persistente, pacientes que necesitan silicio. Ustedes no han visto ahora a alguien que están encontrando el oxígeno líquido, la rota torsina, no han visto. Espectacular. Cuando uno lo combina con un silicio, espectacular. ¿Por qué empecé hablando de plasma antivado y terminé hablando de silicio? Porque es que los pacientes que nosotros les estamos haciendo los procesos de plasma, ricos, factores de crecimiento, a todos los que les estamos acompañando su proceso con silicio y da excelentes resultados. Mire, nosotros sí somos, como dice el cuento, exageradamente medidores. Yo no, yo, yo, yo como profesional creo en el principio de la individualidad. Yo no le pongo a nadie nada que me haya pedido. ¿Cómo lo hacemos? Con bioresonancia, de lo que vamos a hablar mañana, o con dermatrón, con electromedición de folgo. Y miren, los que conozcan la electromedición de folgo, los que conozcan, los que sepan manejar un depatrón, te extiende ese silicio en los pacientes con problemas cardiovasculares y en esos pacientes que ya están, que van a cirugía obligatoria porque están taponados por todas partes y verán las respuestas. ¿Qué hace uno? Simplemente, yo sé que aquí algunos lo conocen, otros no lo conocen, la electromedición de folgo me mide a mí, me evoca potenciales eléctricos, me mide la resistencia de los órganos. Entonces, ¿sobre qué? Sobre puntos acupunturales. Entonces, yo miro cómo está ese caudal energético de ese órgano. Si está en deficiencia o si está en exceso. Los que vengan mañana lo podemos ver con más calma. ¿Y qué hacemos nosotros con los pacientes? Cuando medimos esas cargas, medimos circulación, medimos corazón o medimos hígado, metemos el silicio dentro de una colmena, o sea, se le mete al circuito energético que estamos midiendo y miramos esas respuestas. Y son excelentes las respuestas. Entonces, constructor de tejido conectivo, muy reducido lo que nosotros podemos extraer de la dieta el silicio. Ahora, ustedes pueden tomarse todo el silicio del mundo, pero si no tienen una dieta balanceada, olvídese, si la dieta de nosotros es acidificante, de 100%, lo que hablábamos, o putrefactivo, o fermentativo, hay que tomar la decisión. ¿Dónde? El principal silicio del niño, el bebé nace con ese silicio, pero esa mamá ya donde está ahí, ya no me le está aportando silicio. El ejercicio. El ejercicio. ¿Sabe qué es lo que más consume el silicio? ¿Qué es lo que hace que más desaparezca el silicio? El estrés. El estrés. ¿Y quién no está estrenado en este país? Bien, como en cualquier país. Entonces, fundamental el concepto del consumo del silicio. Dependiendo del género, tiene más silicio el hombre que la mujer. La dieta, pues, una dieta acidótica, una dieta rica en carnes, en latos, el consumo de silicio será mayor. Los hábitos, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, etcétera, y más de un consumo de silicio. Y la forma de vida, ¿no? Porque hablábamos en el estrés. ¿Cuáles son las principales fuentes del silicio orgánico? Las bacterias. Las bacterias. Ahora, hay unos procesos de producción de silicio ya industrial, de silicio orgánico, muy, 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 muy avanzados. Es el silicio orgánico, es el que sí. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo?